Gracias por conectarte, como siempre, Yesenia. Bueno, siempre te hago la misma pregunta, pero siempre es bueno que tú estás enterada quizás de noticias más recientes en materia migratoria a esta hora de la mañana. No sé qué información tienes, nueva, como tal. Bueno, en estos momentos de información realmente es como un poquito más de recordatorio, sobre todo para las personas. Por un lado, ya el 10, es decir, el domingo es la última fecha para re-registrarse en el TPS, las personas que no lo han hecho y se tenían que registrar. Señores, se van a quedar sin el protector solar adicional, ¿no? Número uno. Número dos, a partir del primero de abril aumentaron las tarifas de inmigración. Es un aumento interesante porque anteriormente, por ejemplo, cuando tú aplicabas a la residencia, tú pagabas un solo arancel, 1,225 dólares. Y eso te incluía el permiso de viaje, el permiso de trabajo, lo que llamaban el combo card. Ahora inmigración los separó. Y es una cosa en la residencia y otra cosa en el permiso de viaje y otra cosa en el permiso de trabajo. Es decir, van a tener costos distintos. Entonces, las personas que tienen ya la posibilidad de aplicar a residencia, les quedan días. Creo que como dos semanas nada más para poderlo hacer antes de que entre el aumento de las tarifas. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque, y esto se lo traigo a colación aquí para que las personas vean y entiendan de que el Departamento de Inmigración, aunque funciona bastante bien, porque yo siento que para el número, la masa tan grande que se recibe, funciona fantásticamente bien. Este, también se equivoca, también son seres humanos. En estos días nos regresaron a la oficina una aplicación, no recuerdo exactamente qué aplicación era, y el oficial pone en la carta, los FIS aumentaron desde el primero de abril del 2024. Los FIS que usted mandó están incorrectos. Bueno, señor, sí, pero es que yo los mandé en febrero. Su carta tiene fecha del 2, 3 de marzo. Como usted me dice que el FIS aumentó y que no me lo puede recibir, entonces... No, y además que el primero de abril no ha llegado. Exactamente. Entonces, bueno, es como para ponerlo un poco en contexto, que son seres humanos también, así como yo me equivoco y todos nos equivocamos, ellos también se equivocan. Entonces, como ellos también se equivocan, hay que ser proactivos en ser muy claros con inmigración, guardar su recibo de cuando envió su aplicación, tratar de no mandar la aplicación a última hora, en último momento, porque si pasa algo así te puedes caer fuera de una fecha crucial que te permita. Hay fechas, Sergio, que son tan importantes, que te permiten ser residente o no ser residente, tan fácil, por un día, porque pasó después de las 12 de la noche. Es decir, hay cosas que son muy importantes y muy delicadas aquí, ¿no? Entonces, es importante que, por ejemplo, con esto del TPS, tengo un cliente que lo estaba haciendo él mismo. Yo le dije, mira, sí, haz tu registración tú mismo, no tienes dinero para pagarlo a un abogado o lo que sea, hazlo tú mismo, hazlo organizadamente. Y él se empeñó en hacerlo en línea, ¿no? Y me dijo, no, yo lo hago en línea porque yo soy muy tecnológico en línea. De tal que ayer me llamó y me dijo, no he podido hacerlo en línea, me cancelaron la cuenta porque hay un problema serio. Parece ser que cuando las personas pasan cierto tiempo sin entrar a su página de USAID, a su cuenta de USAID, algo pasa como que el sistema los bloquea o no les da acceso. Yo no sé muy bien cómo es. Nosotros como firma no sabemos nada de eso, no tenemos injerencia alguna porque yo no le abro la cuenta de USAID a nadie. Eso es el aplicante y el Departamento de Inmigración. El abogado no tiene nada que ver. Pero mi consejo es, si usted lo va a hacer en línea, no espere el día antes, sábado, para hacerlo, porque es que yo lo voy a hacer en línea y lo van a recibir, haz lo mínimo dos o tres semanas antes. Que si por alguna razón el sistema está bloqueado, se te cayó el internet, cualquier cosa. Mira, el otro día aquí en Estados Unidos estuvimos todo un día las personas que teníamos que ir sin servicio. Entonces, no puedes contar con eso. Para que te dé tiempo, poder imprimir, mandarlo por correo y que llegue a tiempo y no te quedes sin esa protección. Entonces, eso es por un lado el tema de los aranceles, por otro. Y el tercer tema que quería aprovechar aquí y comentar, porque yo sé que, bueno, obviamente tú eres una comunidad muy numerosa. O sea, hay personas todavía planificando entrar por la frontera sin el CBP-1. Muchas. Me han llamado como dos o tres personas a decirme, primero, yo no asesoro a nadie que quiera entrar ilegal al país. O sea, sería descabellado, sería falta de mi ética profesional y de cualquier cosa. O sea, no lo voy a hacer nunca. Número dos, señores, el CBP-1 se creó para protegerlo a usted, para que cuando usted llegue al país ya usted tiene un caminito un poquito más despejado que el que se va a lanzar por esa frontera a ver si le creen o no le creen. Recuerda una cosa, cuando tú entras sin el CBP-1 aprobado, entras al país, si la entrevista que a ti te hace el oficial no es lo suficientemente fuerte y no te cree, te van a deportar y no vas a poder entrar al país por mínimo cinco años. Y donde tú vuelvas a tratar de entrar y te agarren nuevamente, puedes enfrentar cargos definitivamente de criminales. Entonces, no hay necesidad de ponerse en semejante riesgo. Para poder aplicar por el CBP-1, para poder aplicar por el CBP-1, ¿tienes que hacerlo estando en México o puedes hacerlo en cualquier otro país? Tengo entendido que lo puedes hacer desde cualquier otro país. Eso es lo que tengo entendido. Sin embargo, hay quienes dicen que cuando lo hacen en México como que es más expedito. No sé. Eso es lo que he escuchado. Yo no hago esas aplicaciones, ni siquiera doy asesoría sobre eso. Incluso hay muchas personas que me escriben todos los días que los ayude con CBP-1. Yo no soy la persona indicada para ayudarlos con CBP-1 porque yo no lo hago. Les puedo dar información general que escucho de otros colegas, del EILA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración, y se las puedo transmitir a ustedes aquí. Yo no tengo la experiencia de decir, yo tengo una aplicación que hice ayer y me la probaron y este fue el proceso. Lo desconozco. Tal vez un día subo alguna información de algún abogado o alguna fuente que explique exacto el proceso y que les dé ayudas sobre el tema. Alguien por aquí nos dice, que estoy leyendo aquí en la cuenta de TikTok, que es solo en México, en Ciudad de México, del norte de México. Dicen, no sé. Bueno, de todas formas, lo está escribiendo alguien. Habría que corroborar igualmente esa información. Pero bueno, un poco importante. Y otra pregunta, antes de ya darle cabida a la gente, que también me preguntaban acerca de lo que comentabas al principio de Xenia. ¿Es necesario anexar documentos para la reregistración del TPS? Yo siempre me voy por la abundancia de información y no por la escasez de información. Yo prefiero mandar un poquito más y que ellos no lo necesiten a quedarme corta y que me vayan a negar. Entonces, yo ahí soy como más conservadora. Yo diría, por lo menos tienes que mandar la aprobación de tu TPS anterior. Yo mandaría mi I-94. De igual manera, como ciertas cosas que le ayuden al oficial a estar tranquilo y a probar con tranquilidad. Y tal vez eso hace que la gente se haga más rápido. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Yesenia Iacona. En sus redes pueden encontrarla así, tal cual, arroba Yesenia Iacona. Y vamos a darle oportunidad a estas preguntas que siempre surgen en el programa. De hecho, hoy vamos a ver si nos da chance de que ustedes mismos expongan sus preguntas a través de... en video. O sea, quiero decir, en vivo. Y puedan preguntarle directamente a la doctora. Me gustaría saber si puede aplicar alguien al parol con pasaporte vencido con menos de tres años de expiración. Mira, como el pasaporte se supone que todavía sigue con los de los cinco años de vigencia. En teoría debería de poder aplicar. No debería de ser un problema. Pero hay que tener ahorita mucho cuidado con el tema del parol. Ayer hablé con una persona que me decía que le aprobaron el parol a la familia en Venezuela. Cuando se fueron a montar en el avión, le dijeron al señor que su permiso de viaje estaba revocado. El resto de la familia llegó a República Dominicana y en República Dominicana no dejaron montar a ninguno y nos regresaron a Venezuela. Entonces ellos dicen, bueno, y nosotros estamos reaplicando. Y yo le digo, pero no es reaplicar por reaplicar. Tienes que ver qué pasó. Por qué razón te lo cancelaron. Trata de llamar, trata de buscar información porque no vas a resolver nada. Reaplicando y colapsando un sistema y tú llenándote de esperanza porque ves, hay una aplicación pendiente que te puede volver a pasar lo mismo. Y recuerden que las veces que uno se va a montar en un avión se gasta un montón de dinero en montarse en el avión, ¿no? Y más que baja familia, o sea, imagínate. Eran cuatro personas. Wow. Con respecto a la currículum, ¿la descripción de la experiencia elaborada se presenta como un relato de la experiencia o indicando la naturaleza del cargo, responsabilidades y logros de consulta? La naturaleza del cargo, responsabilidades y logro es lo mejor porque una explicación tal vez puede llegar a ser muy extensa, pero no dice exactamente lo que se necesita. Es mejor ser más concreto y decir exactamente cuál era tu cargo, desde qué momento empezaste a trabajar en ese cargo, hasta cuándo, y cuáles eran tus responsabilidades. Sobre todo el tema de los logros es súper importante. Por ejemplo, a veces en serio me llegan currículums de personas y me describen tan bien arriba los logros. A veces soy ingeniero industrial, tuve 17 años de experiencia, logré crear este tipo de procesos o minimicé esto, no sé qué, y ya eso me da la lectura de hacia dónde yo voy a terminar de escribir. Sí, exactamente. ¿Me otorgaron asilo hace siete meses? ¿Puedo enviar la solicitud para la residencia? Absolutamente. Para mañana, para luego es tarde. Manda tu solicitud de residencia ya, porque acuérdate que la ley de asilos cambió, el tema de la residencia por asilo. Anteriormente había que esperar un año después de ese asilo aprobado, ya no. Ya se puede aplicar a la residencia antes. De hecho que he escuchado por prácticas de abogados de inmigración que dicen que cuando te aprueban el asilo no es muy aconsejable de inmediato aplicar a la residencia, sino esperar como un par de meses y luego aplicar. Porque también ocurre que a veces hay oficiales que no están tan empapados del tema y pueden rechazarte la aplicación de residencia. Pero ya una persona con siete meses definitivamente yo le diría que aplique. Te preguntan acerca de las, comentabas, acerca de las tarifas que aumentan en inmigración. ¿Es para todas las aplicaciones? Hay, yo creo que aumentaron como un 70% de las aplicaciones. La página de USAIS tiene la lista completa con toda la actualización. Si entran uscis.gov, corta, B de Víctor, B de Novelli. La B, exacto. La B de Novelli. Entonces allí las pueden revisar. Hay algunas que bajaron un poquito. No sé por qué bajaron. La de Ciudadanía, que mis chicos todavía están esperando para terminar de pagar la Ciudadanía. No lo han hecho, no sabes. Voy a revisar. Mira que no sé, es que la lista es gigante. Ok, ok. Es grandísima. Sé que el Premium Processing aumentó de 2.500 como a 2.650, 2.700 dólares. Hay aumentos de 10 dólares, de 15 dólares. Nada de qué preocuparse. Pero bueno, son aumentos porque también hay personas que dicen, bueno, pero es que inmigración se quiere hacer millonarios. Señores, inmigración tiene millones de solicitudes. Es una organización que se sostiene por sí misma. Entonces ellos necesitan para contratar más personas y para tener más infraestructura, tienen que subir las alanzas. Aquí me dicen ya que la Ciudadanía no aumentó. Alguien que parece que le yo ya. Dicen que no aumentó. Se salvaron, chicos. Así que pónganse las pilas en lo que... Mira, doctora... ¿Por año pasó una Ciudadanía? Este es algo crucial para... Claro, yo se los he visto, ya yo les dije. ¿Qué es cierto tiene que quienes obtuvieron parol pueden tener opción en la residencia? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es cierto hay de que quienes obtuvieron parol pueden tener opción a la residencia? Cero, cierto. Cero, cierto, dice la doctora, que me pidieron por el otro lado. Sí, no es cierto. Recuerden que la única manera de tener residencia es haciendo un cambio de estatus, ¿no? Para poder... Un cambio de estatus. O sea, tienes que tener otra aplicación que te permita llegar al cambio de estatus. Una petición familiar, un asilo político aprobado, una visa EB1, EB12, EB3. Alguien preguntaba que qué era mejor, la certificación laboral o la EB12. Eso es muy buena pregunta. De hecho, que hoy casualmente grabé un reel sobre eso porque, a ver, la certificación laboral es fantástica. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que tiene más pasos. Número uno, la certificación laboral no es del aplicante, es del empleador, ¿ok? Número uno. Número dos, depende de varias fases. Primero, tienes que ir al departamento de labores. Luego de que el departamento de labores apruebe esa certificación, es que vas a aplicar con inmigración. Y luego de que aplicas con inmigración, es que te puedes ir a residencia. Entonces, es un camino más largo. Tercero, la certificación laboral. Muchas veces hay personas que creen que el empleador está dispuesto. Pero cuando el empleador se sienta y ve todo el camino que tiene que pasar y toda la información que tienen que entregar y qué tan involucrado tiene que estar en el proceso, entonces el empleador ya no quiere. Y siempre le digo a las personas, si tú calificas para, por ejemplo, una EB2 por interés nacional, que no requiere la certificación laboral, hazla. Porque primero, no vas a estar atado a un empleador. Segundo, el camino es más sencillo. Definitivamente es un camino mucho más corto. Y tercero, el proceso depende de ti, de que tú entregues la documentación. No depende de un empleador, de un departamento de recursos humanos y de posibles auditorías por el departamento de labores. Sin embargo, si tú no calificas para una EB2 por interés nacional o una EB1 por habilidades extraordinarias y tienes ese empleador, esa es la mejor forma de llegar a la residencia. Eso te consultan aquí, Yeseña, con respecto al tema del sponsor, del empleador. ¿Mi jefe me quiere dar ese sponsorship? ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente? ¿Tiene alguna idea? Una cosa y otra, más o menos estamos hablando de unos dos años y medio, porque el departamento de labores se demora más o menos de ocho meses a diez meses. Luego tienes que irte al proceso de EB3 o EB2 con certificación laboral que se demora otro tanto y después es que vas a la residencia. Entonces se demora un poco más, pero como les digo, si no tienen la opción de hacerlo por ustedes, yo porque soy señorita independiente, yo desde que tengo, estaba chiquita, me encanta la independencia y no me gustaría depender de un empleador que no sé entonces si me quiero cambiar de trabajo, pero es que estoy amarrado aquí porque tengo una certificación laboral. Pero si no tienes otras opciones, definitivamente esa es la mejor. Te preguntan, tuve un accidente criminal, no entiendo mucho, pero voy a tratar de leerlo completo, por parte de un migrante. ¿Puedo calificar para una visa U? Yo no hago visas U, tienes que revisar muy bien antes de aplicar a una visa U y eso es una pregunta importante porque hay muchas personas que me dicen, es que me robaron, voy a aplicar a una U, es que me agarraron en la esquina y me ofendieron, voy a aplicar a una U. Señores, no es tan deportivo, la visa U requiere un expediente de los daños psicológicos, los daños físicos que hayas podido sufrir por ese impacto que tuvo eso que viviste en Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado y no la tomen tan deportiva porque también hay personas que a veces dicen, bueno, tuve un problema con el vecino y el vecino es americano, lo que sea, y me voy a una U. No es tan deportivo. Averigüen bien con un abogado que realmente sea especializado. Sí, además que creo que eso tiene que tener como quien dice una base policial, o sea, judicial. Y es un camino largo, no es un camino corto, es un camino bastante largo. Bueno, de eso aquí alguien comenta, la visa U debe tener una sentencia firme de condena al victimario, ¿correcto? Así es. Claro, hasta el cual. Bueno, vamos a darle cabida, recuerden, alcenme la mano por aquí por Instagram que es donde puedo publicar a alguien o, perdón, lanzar por acá la doble cámara, una manito así y yo con mucho gusto le doy la cabida mientras seguimos respondiendo algunas otras preguntas. Ajuste de estatus negado por haber tenido vacilo pendiente antes de la llegada del TPS. Se envió motion, entiendo que es así. A ver, pronóstico, te preguntan. Saludo, Jan, que está por ahí saludando. Ok, si no tenías el TPS y te negaron el ajuste de estatus, lo que puedes hacer es reaplicar, pero tienes que mirar en qué jurisdicción tú vives, porque hay jurisdicciones que son más flexibles para aprobarte un ajuste de estatus cuando tienes un espacio de ilegalidad. Recuerden que el asilo político no es un estatus migratorio, es un permiso de permanecer en el país mientras inmigración resuelve tu asilo, decide tu asilo, te llama a corte, lo que sea. Entonces, esa parte es importante. La otra parte que es importante es saber exactamente cómo explicarle al oficial de inmigración todo tu camino migratorio para que entiendas de por qué tú aplicaste el asilo, cuándo aplicaste el asilo, cuándo te llegó el TPS, cuándo te aprobaron el TPS, para que el oficial entienda si te debe a discreción de él aprobar o no. Pero yo reivindicaría definitivamente. Un motion to reopen no te va a ayudar mucho. Ok, motion to reopen. A menos que tú sabías de lo que estabas hablando porque yo no entendía lo que quería decir la persona. Aquí tengo a alguien conectada, Betsabebe, parece que es tu nombre, correcto? Correcto. Hola, Betsabebe. Adelante. Buenos días. Bueno, tengo varias preguntas rapidito porque bueno, sé que hay mucha gente. La primera, nosotros llegamos hace siete años al país, ok, desde ese entonces no hemos recibido absolutamente nada de migración, o sea, cuando yo llamo, dice, usted no tiene caso aún, no tiene registro, no tiene nada, ok, llamado a lo que es la corte, dice que todavía como que no tengo un registro en la corte. Ahora, al cumplirse, qué tan cierto es, tengo muchas dudas con respecto a eso, qué tan cierto es que cuando yo cumplo, paso los diez años de haber estado aquí y no tengo nada, no tengo notificación, no tengo nada, qué otras opciones puedo yo tomar, o sea, qué otro paso puedo yo dar para llegar a la residencia o algo un poquito más estable que me dé un estatus aquí. Ok, vamos por parte de Chabel. Ok. Primero, tú hiciste que, o sea, tú cuando llegaste hiciste un asilo político, dame un segundo para hacerte la pregunta completa. Ok. Un asilo político afirmativo o defensivo, es decir, en corte directamente o un asilo con USAID. Con USAID, correcto. ¿Con quién lo hiciste? Mira, en principio que ese es otro caso también, nosotros lo hicimos con un abogado, ese abogado nos estafó, ok, y bueno, después tuve que hacer el proceso yo sola. ¿Era un abogado? ¿Era un amigo? ¿Era un paracal? ¿Era un abogado en Venezuela? ¿Era un abogado aquí? Era abogado en el estado de ley, correcto. Ok, ok. Y bueno, yo tuve que hacer, cuando me di cuenta que ella había de alguna manera agrafado, pues lo tuve que hacer yo. Me metí, hice el proceso, lo hice bien, creo que lo hice bien. ¿Era un abogado en Venezuela? 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 El parol. Recibe el parol. No, eso no es un parol, un recibo. Un recibo es, recibimos su asilo. Correcto. Y venía antes en una hojita azulita, que ahora eso lo cambiaron, pero una hojita azulita. ¿Correcto? Correcto. Si ya tienes eso, tú tienes un número de casos. Ok. Con inmigración. O sea, si tienes algo con inmigración. Ok. Lo que pasa es que no te han citado. Tú me estás hablando de corte y si tú estás llamando a la corte, en la corte no va a haber nada porque tú luego hiciste el filing con USCIS, no con la corte. Estás llamando al lugar incorrecto. Tienes que ir a la página de USCIS, buscar el 1-800 de USCIS y llamar por teléfono o ir a la oficina de asilos más cercana a tu domicilio, que es la que te corresponde para tu jurisdicción. En la corte no te va a aparecer nada porque a ti no te han citado nunca significa de que tú no tienes nada en corte. ¿Cómo vas a tener un caso en corte que tú no hiciste ante la corte? Número uno. Número dos, por allí yo sé que se ha puesto de moda porque incluso escuché por allí un abogado diciendo que la ley de los 10 años y después de los 10 años te dan residencia. Señores, no caigan en semejante mito migratorio. Es falso que por 10 años en el país te van a dar la residencia porque inmigración no actuó, porque no sé qué. Hay personas que están con orden de deportación, que es una cosa distinta, que demostrando que tienen suficientes, vamos a decirlo así, es que en inglés estáis, lazos, en Estados Unidos como hijos aquí tienen una enfermedad que tienen que continuar un proceso aquí de médico o lo que sea, pueden preguntarle al juez de inmigración si le puede conceder una residencia. Eso honestamente ocurre como en un 3% de las solicitudes para que tengas idea, ¿ok? Y tienes que hacer un caso completo, tienes que demostrar todo lo buen ciudadano que ha sido esos 10 años, tienes, generalmente tienes que tener hijos americanos, no hijos foráneos, hijos americanos en Estados Unidos para hacer un caso muy, muy, muy sólido y ver si eso puede ocurrir. Es súper difícil para decirte la verdad y tienes que estar con orden de deportación. Si tú tienes un asilo en USAIS y a ti inmigración no te ha tocado para nada, tú no tienes ninguna orden de deportación, y es un proceso muy peligroso porque tienes que ponerte en la hornilla caliente para podérselo pedir al juez a ver si el juez te lo concede. Entonces, eso de la ley de los 10 años no es tan sencillo, tú no calificarías por ningún lado porque tú no has tenido ni siquiera una entrevista todavía con inmigración. ¿Aplicaste al TPS? Apliqué al TPS, sí, cuando tocó la renovación, bueno, nosotros somos cuatro, mis dos bebés, mi esposo y yo, y nosotros tres nos llegó y a mi esposo desde la última renovación nada, eso fue en el 2021 y todavía. Ok, el TPS te está ayudando un poco, tienes un asilo pendiente todavía, mi recomendación es que si ustedes no son profesionales, vamos a decir, profesionales con carreras ya muy sólidas o lo que sea, pero tienes un empleador, conversa, conversa, toca la puerta, no vas a perder nada con tocarla, realmente. Esa era más o menos la segunda pregunta. El trabajo que tengo actualmente me está solicitando, ahorita la tengo, ahorita estoy en fecha, pero yo el año que viene tengo que renovar una licencia CDL. Estoy bien ahorita con lo de la licencia, pero el año que viene cuando me toque renovar, pues tengo que actualizar el pasaporte y el pasaporte lo tengo vencido. Entonces, en base a mi proceso, lo del asilo político, mi TPS. ¿Ve a renovar tu pasaporte? De ir a renovar. Haz tu parol de viaje por el TPS y haces tu renovación del pasaporte. Sí, lo puedo hacer sin que de pronto me afecte el asilo cuando me toque. No te lo va a afectar porque tú no vas a ir a Venezuela a renovar. Ok. Tú no vas a ir a Venezuela. Yo he escuchado mucho y esto es un ruido muy fuerte que hay en la calle que la gente dice si vas a hacer una renovación de pasaporte tocaste suelo venezolano y entonces porque la embajada es suelo venezolano y no sé qué y la gente se inunda en esta cantidad de cosas. Un abogado de asilo político realmente puede perfectamente argumentarle al oficial de inmigración que a ti en una embajada no te van a estar esperando para hacerte nada. Ok. Esto no va a ocurrir. Ahora si la persona llega a Venezuela y pasa un tiempo en Venezuela y se dan cuenta que regresaste etcétera hay que ver los argumentos de tu asilo. Yo no soy especialista en asilos políticos. He hecho asilos políticos más no es mi especialidad en estos momentos entonces ahí sí te recomendaría que busques un abogado de asilos políticos que tenga mucha experiencia y te pueda dar también una opinión al respecto pero lo que te diría es haz tu renovación de pasaporte si eso te está afectando o te va a afectar tu trabajo en Estados Unidos. No te quedes mira ya tu asilo es viejísimo tu asilo ya tiene siete años probablemente cuando ya tú llegues a pelear ese asilo lo que menos va a importar es si renovaste el pasaporte alguna vez lo que más va a importar es el argumento de ese asilo como tal y tienes que probar que ha pasado en siete años que tú sigues teniendo miedo de volver a tu país. Ok. Perfecto. Bueno, gracias. Espero que quédes satisfecha con los comentarios sé que a veces no es fácil porque son como muchas cosas y de hecho fue bien amplio pero importa perdón es importante que quizás mucho se vea reflejado en tu caso y de pronto bueno puede orientar a otro. Cuando es la doctora Ok, me voy a conectar entre la mañana me voy a conectar para ver qué dice hoy Muchas gracias gracias te despedimos fuerte abrazo Bye gracias Bueno, importante como decía Yesenia muchos casos pueden verse o muchas personas pueden verse reflejadas en este caso en particular fíjate tú tienes muchas cosas ¿no? el caso de Yesenia y bueno es importante también haber aclarado el tema de los 10 años y ese es como un mito constantemente ahí me han llamado a personas y me dicen doctora es que ya yo tengo 10 años voy a aplicar residencia y yo le digo tú sacaste eso es que por allí en las redes dicen bueno en las redes dicen como dicen por ahí papel aguanta todo sí 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 una persona que llega con parol o por parol puede obtener residencia a través de matrimonio con otra persona que sea residente bueno a ver explica todo ok si tú te casas con un residente y entraste con parol tú puedes eventualmente tener la residencia lo que tienes que mirar es las fechas de prioridad del boletín de visas porque eso no es un familiar inmediato no tiene una una preferencia inmediata sino que hay una espera pero sí podrías llegar a obtener la residencia si te casas con un ciudadano americano definitivamente sí puedes ajustar estatus al casarte con una persona ciudadana americana me desestimaron mi caso ante la corte pero yo había aplicado también por asilo ante USCIS que puedo hacer me desestimaron mi caso ante la corte pero yo había aplicado al asilo por USCIS ok esto es una pregunta un poco ambigua porque si el caso o está en la corte o está en USCIS no deberías de tener un doble caso abierto entonces pareciera que te cerraron el de la corte pero el de USCIS todavía queda respirando no creo que sea así tal vez la persona no formuló la pregunta bien pero si te cerraron el caso de corte y tenías un caso en USCIS revisa de que el caso de USCIS no es que fue referido a corte estás confundido y piensas que todavía está abierto número uno y número dos asumo de que te lo cerraron porque tienes TPS probablemente y pediste el cierre del caso lo importante aquí es ver para las personas que les están desestimando los casos revisa cómo es que vas a llegar a la residencia porque el TPS solo no da residencia cómo es que tú vas a llegar a la residencia cuáles son tus planes realmente porque y revísalo con tu abogado bueno te hago dos preguntas más para concluir Yesenia ¿hay una fecha a tope del TPS por primera vez? para el TPS por primera vez abril creo que abril 5 algo así para la re-registración es marzo y señores el domingo el domingo ok tú lo comentabas al principio correcto y por aquí otra persona te consulta tengo asilo pendiente también el TPS y trabajo para un banco yo puedo pedir una certificación laboral si el banco acuérdate que la certificación no la pides tú ahí dice John que es el 2 de abril 2020 y algo este la certificación laboral si el banco está dispuesto a hacerte una certificación laboral por supuesto totalmente puedes hacerla así es así es gracias Yesenia recuerden cualquier duda que tengan pueden seguir contactando a Yesenia arroba Yesenia con su número el 786 366 2632 gracias feliz día gracias gracias por siempre estar dispuesta a responder las dudas de nuestros amigos feliz día con todo el gusto gracias mi amor gracias por ver el video gracias por ver el video